Muy buenas a todos, soy CorectorPerú y en esta ocasión les traigo unas figuras de Cáxula Toy, los Hondon, una colección de 12 perros que tienen nombre propio. Les presento el primero. Este sería Kali. Este negrito y amenazante es Tyson. Este que se está rascando es Phantom. Este sería Barney. Y este marroncito que está sacando de la lengua es Tank. Esta colección consta de 12, pero solo he conseguido 5 hasta el momento. Si les interesa, esta colección la pueden encontrar en los centros comerciales de Lima. Bueno, eso sería todo y gracias por ver este video. Gracias por ver el video.